Miraculous Ladybug en 3 minutos o menos ¿Te gustan los trajes ajustados? ¿Te gusta shippear a personajes sin control? ¿Y estás bien pinche ciego a la puergo? Bueno, entonces Miraculous Ladybug es para ti ¿Qué? ¿Cómo que no miran culos en esta serie? La caricatura que tanto a niñas de 12 como a las señoras de 40 Fuhoshis, otakus, boomers, licenciados, taqueros les gusta Es más, a ti puede que te guste ¿No te parece eso curioso? Siendo un hijo Frankenstein combinando tantas cosas que terminan funcionando Anime, Magical Girls, Vertoon 3D, novelas, Power Rangers, superhéroes, Digimon, Wattpad Y sobre todo, ceguera, ceguera más grave que la de Dora la Exploradora en París Esta extraña combinación son las influencias que dieron origen a Ladybug Pero... ¿De qué trata esta serie para niños que critican a los adultos de más de 20? Oh tío poderoso, hecho totalmente de células de Hashirama ¡Lo pez no! Pues verás, niño autista Existen los Miraculous Artefactos Mágicos que otorgan poderes Y un pequeño ser kawaii genérico a sus portadores Siendo los protagonistas de la historia Marinette y Adrien Que transformados son Ladybug y Katua, respectivamente Aunque estos poderes se pueden usar también para el mal Como lo hace Hawk Moth Un malvado diseñador de modas ¿Qué me hará? ¿Usar crocs? Él convierte a las personas que están teniendo sentimientos negativos en supervillanos Akumatizándolos Esto lo hace con el fin de conseguir los Miraculous de Ladybug y Katua Cabe mencionar que su hijo tiene uno de estos Y es un excelente padre por no reconocer a su hijo Solo que en licra negra Son como dos personas distintas, lo pego Necesita estos artefactos para revivir a su esposa muerta ¿Dónde es que yo he visto esto antes? Esta sería la base de los episodios Donde nuestros superhéroes se enfrentan con distintas personas de la ciudad Akumatizadas Y las vuelven normales Que sí, tal vez es algo simple Como tus puches videos Dankcito Negro morado Hasta la próxima Pero como les digo, esa es solo la base Pues posee un elemento clave de éxito El romance tipo Wattpad Oh sí, oh sí Con el famoso cuadrado amoroso Que después es hexágono ¿Qué sigue? ¿Nadecagono amoroso? Y está enamorada de él sin máscara Pero él solo la ve como una amiga Porque está enamorado de ella con máscara Entonces cuando él tiene máscara y le tira a los perros Ella no lo pela Y le dice que está enamorada de alguien más Pero en realidad está enamorada de la misma persona Solo que sin máscara Entonces básicamente es frustrante Que estén enamorados el uno del otro Pero no pueden darse cuenta Pero tienen que entender que si no La serie no se podría hacer Y es lo que más frustra a cualquier persona que la ve Y bueno, entonces En Ladybug Pones un romance entre una chica tímida Torpe pero inteligente y bondadosa Con un chico rubio Modelo Pero solitario Y de buen corazón ¿Dónde he visto esto antes? Pero le añades poderes Adolescencia Transformaciones Artefactos mágicos Y París ¡Chingue su madre! El creador combinó muchas cosas Ya vistas antes Pero con su toque Ya que además del drama amoroso Los personajes secundarios Aportan también mucho a cada capítulo Ya que ellos están involucrados Tanto en la vida de los superhéroes Como en la vida normal De los personajes principales Mezclando sus relaciones Y problemas entre todos Cada uno de ellos Tiene una personalidad estereotipada Pero podemos ver en la serie Por qué se comportan así No es como que se queden en el cliché Y ya Todo esto lo ejecuta De una manera muy entretenida La serie Y eso explica por qué Tú Morra de 25 Ve este drama De niños de 14 ¡A tu globito! Originalmente Ladybug Se iba a realizar Estilo anime Puesto Animation La misma de Goku Y otros animes Se encuentra involucrado En este proyecto ¡A tu globito! Ladybug Tiene confirmadas Ya 5 temporadas Y van terminadas Hasta la tercera ¡A tu globito! Mulaferte Solo quería promoción De su nuevo disco ¡En conclusión! Miraculous Ladybug Porque su vida amorosa Está más interesante Que la tuya ¡Súbel esa madre! 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 ¡Gracias!